qué pasó muchachos estamos en el turno 107 como han de recordar en el turno pasado puse más 100% producción de unidades militares navales pero no puse a construir ninguna entonces vamos a corregir eso vamos a mandar aquí una galera en cuatro turnos acá también vamos a poner una galera están las galeras porque no puedo seleccionar seis turnos para una galera y acá podría poner otra galera pero la verdad es que no lo voy a hacer voy a dejar que sigan construyendo murallas porque la relación con Japón está maníaca entonces si quiero tener esta ciudad asegurada eso por un lado y por otro lado un posible ataque de alguna otra civilización o de bárbaros en nuestra ciudad más lejana nos costaría mucho tiempo ir a defenderla entonces creo que esas murallas van a cuando menos hacer una disuasión para el ataque entonces vamos a dejar que ahí sigan construyendo murallas aquí vamos a mejorar la casilla a una mina acá vamos a poner otra mina con este amigo miren una cosa que no les dije en el turno anterior es lo que tengo pensado hacer con este amigo este es Shang Shang que su pasiva es que te desbloquea el eureka para navegación celeste, matemáticas y la ingeniería pero si ya tienes el eureka completado o más bien desbloqueado entonces lo que hace es que te te da toda la tecnología yo lo que quiero es eso que me de toda la tecnología de navegación celeste necesito mejorar dos recursos en el mar para eso entonces para completar esta ingeniería y matemáticas estas tres no las va a completar ese científico pero para eso me falta mejorar ya tengo una casilla acuática mejorada pero me falta mejorar alguna de estas dos este constructor lo voy a traer para que haga eso mejor alguna de estas dos y entonces poder tener la navegación celeste desbloqueada entonces por lo tanto mientras que eso pasa lo que estoy haciendo es usarlo como espía miren aquí ya está la ciudad que les dije ¿se acuerdan del colono que les dije que andaba por este lado? bueno ya Japón lo ha terminado poniendo aquí me gustaría saber que más tiene Japón por este lado los mayas también les comenté que hicimos un trato con ellos y bueno pues tenemos una buena relación con ellos ahora nos han dicho que si queremos ser amigos entonces vamos a ser amigos por el momento la verdad es que no sé dónde están los mayas sé que están por este lado porque recuerdo haber visto una galera maya por aquí pero pues eso fue hace como unos seis turnos o siete y ya ha desaparecido entonces supongo que están por este lado aquí quisiera poner un distrito comercial aquí pero miren cuando uno juega multijugador hay que ser hay que pensar lo peor no si los mapuches decidieran atacarme le sería muy fácil pillar este distrito comercial entonces así como a mí me sería fácil pillar esta universidad sé que esta universidad le está dando cinco de adyacencia cuatro una montaña aquí dos montañas y dos más por la fisura geotérmica pero yo podría fácilmente pillar esta esta universidad entonces hay que ser hay que planear muy bien dónde pone sus distritos uno no nada más hay que ponerlos por la adyacencia sino también por el tema de lo que podría pasar en una guerra por ejemplo yo también aquí estoy planeando poner un distrito militar un campamento aquí puede ser defensivo para cubrir una posible entrada por este lado o por este lado y aquí puede ser agresivo para atacar a esta ciudad miren pues obviamente uno desearía ponerlo agresivo pero eso nos puede crear una mala eh... relación con los mapuches yo realmente con los mapuches pues no quisiera llevármela mal como les comenté eh... yo quise hacer una alianza con ellos pero no quisieron entonces lo que voy a hacer por el momento aquí posiblemente sea hacer un campamento o más bien mejor la librería primero la librería nos va a dar más ciencia y después posiblemente un campamento un campamento nos va a venir bien para el tema aquí de eh... construir eh... una armory y... ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? no les he platicado ¿qué es lo que estoy haciendo en el tema de la ciencia? lo que estoy haciendo en el tema de la ciencia es rushear los janízaros los janízaros porque es la unidad exclusiva de los otomanos y son bastante fuertes y este... es lo que estoy tratando de hacer rushear los janízaros pero eh... estoy tratando de no descuidar tampoco eh... lo que es la producción, la ciencia y eso ¿no? este es muy importante este por el tema del comercio, el comercio marítimo entonces eh... ya los puse un poco más en contexto de cómo vamos aquí eh... voy a seguir moviendo mis unidades militares hacia acá para poder contrarrestar en caso de que los mapuches se nos volteen y nos quieren hacer una mala jugada poder contrarrestar eh... sus malas intenciones aquí voy a poner una granja ya tengo desbloqueado lo que es el feudalismo por lo tanto estas granjas se van a mejorar con uno más de alimento al haber tres juntas ahí está, se mejoraron un buen... buenas casillas de granja además nos da más este... más población capacidad de población este guerrero voy a traerlo para acá para cuidar cuidar mis fronteras eh... este arquero también lo voy a traer para cuidar mis fronteras y este lo vamos a dejar aquí para cuidar la ciudad eh... en un turno más vamos a tener un mercado eso nos va a desbloquear la capacidad más de una ruta comercial estaba pensando en comprar el comerciante con oro vale 270 no estamos lejos de conseguirlo entonces posiblemente me espere a... eh... comprar el comerciante con oro sirve que en esos turnos también logro mejorar estas casillas alguna de estas dos casillas y entonces ya tener desbloqueado lo que es eh... la navegación celeste y poder hacer comercios eh... bien sea con Rapa Nui o bien sea con eh... la baleta el que nos dé un mejor trato comercial en este caso ya sería un comercio marítimo porque pudiera el comerciante venir por acá hasta la baleta cuando quieran ustedes ver sus rutas comerciales que tienen disponibles le pican aquí arriba donde dice rutas comerciales y después en rutas comerciales disponibles y entonces aquí le sale que es lo que pueden comerciar ahorita tengo solamente rutas comerciales de más 3 de oro porque eh... las rutas comerciales serían terrestres todavía no tengo desbloqueada la habilidad que le permite al comerciante ir por agua entonces una vez que lo desbloquee eso aquí van a salir rutas comerciales de más 12 de oro entonces este... pues eso ya es bastante bueno no? entonces pero para eso faltan como unos 4 o 5 turnos falta que esta llegue para acá serían 1, 2, 3, 4, así como 4 o 5 turnos entonces en esos 4 o 5 turnos eh... vamos a tener también ya la posibilidad de comprar un comerciante y... pues ya vamos a empezar a mejorar nuestro ingreso de oro ¿no? bastante eh... eso también este comerciante ya no debe tardar en terminar su ruta comercial y... también lo vamos a mejorar para que comercie oro con alguna de las ciudades de estado necesito estas galeras para proteger mis comerciantes por agua no voy a hacer que me los ataquen los bárbaros o alguna otra civilización entonces vamos a seguirle dando los... ya los puse nuevamente un poco más de información que me hacía falta decirles eh... ya pusimos las galeras, pusimos el mercado todo bien aquí en un turno más vamos a poder hacer este otro distrito comercial estos distritos comerciales los estoy haciendo también para bustear lo que es eh... los dos mercados y las cuatro rutas comerciales estas dos eh... políticas cívicas y poder seguir avanzando aquí esta definitivamente no la voy a poder bustear son dos templos no hay manera de que construya dos templos lo que si voy a hacer es cambiar aquí a mercenarios porque los mercenarios nos dan 50% de descuento al mejorar unidades 50% de descuento en oro al mejorar unidades y lo que si quiero hacer es mejorar mis unidades para tener... estar mejor defendido como les digo en caso de que los mapuches se nos volteen entonces este... vamos a cambiar a mercenarios son ocho turnos sirve que en esos ocho turnos sacamos unas dos galeritas de aquí y esta de acá y listo vámonos al siguiente turno demón suscríbete a lanels el